Hola Papu, decí hola, no me he hecho, miren, se fue, Papu, mira ahí, saca tu pata, te muero de bajado, feliz cumple Papu, ...oey, me he comido, ay, me he, yo, no me he, yo, no me he echó. Ventita, venítita. Sí,妹,�feo. Fr No tengo. ¿Hé? No tengo. Bueno, Lula. ¡Adiós! Bueno, chau, de sí. ¡Salió el video! Bueno, ya está.